Uno de los símbolos patrios que todo mexicano aprende desde pequeño es el hipno nacional. Sin embargo, a muchos se les olvida la letra e incluso hay cantantes que lo olvidan y han puesto en vergüenza al país. Recientemente se habló de Pablo Montero que en el partido entre Chivas y Atlas cometió varios errores al entonar el hipno nacional. Y no es la primera vez pues ese cantante se ha equivocado en otras ocasiones. No obstante, Pablo Montero no es el único, pues son varios los intérpretes que también han cometido errores al cantar el hipno nacional. Entre ellos, Ana Bárbara, Jorge Coque Muñiz, Jenny Rivera, Vicente Fernández, Julio Preciado, Alex Sintek y Julián Álvarez. Los acontecimientos deportivos son el escenario principal en que los cantantes interpretan erróneamente el hipno, ya sea en peleas de box, partidos de fútbol o inauguraciones. Al parecer, los nervios, distracción o ignorancia son los que ha ocasionado que los cantantes queden mal ante el público y en algunos casos con errores desastrosos que quisieran borrar de la memoria de todos. Al ser una situación que se ha repetido, Imagen Poblana platicó con adultos y estudiantes para conocer si hay mexicanos que saben bien del himno nacional o si pasa como los cantantes que lo han olvidado. Solo recuerdo parte del himno porque ya van muchos años que no lo he escuchado, pero yo creo que al momento que pongan la canción sí recordaría muchas estrofas y así, pero a la fecha sí siento que se me ha olvidado un poco. Pero pues solamente de la versión corta, no de la larga. Bueno, pues el himno nacional mexicano, sí me acuerdo, pero hay estrofitas que tengo dudas y son las palabras correctas. Es por ya tanto tiempo que tengo de no escucharlo. Lo cantaba cuando iba a la escuela, en la secundaria, o cuando llevaba, mejor dicho, cuando llevaba a mis hijas a su escuela, pero pues como no es algo que lo escuché seguido, creo que sí se me ha ido olvidando. Bueno, en mi experiencia, sí, me sé el himno nacional, por lo menos las dos estrofas que todo mexicano debería saberse. Y bueno, esto gracias a que soy profesor y durante muchos años di clase en educación primaria, en educación básica. Ahora, en mi experiencia y hace algunos ayeres, yo estuve en el coro de la primaria y bueno, me sabía las cinco estrofas del himno nacional porque estaba en el coro de la escuela. Recuerdo que antes, antes del streaming, antes de todas las cuestiones informáticas, pues la mayoría de nosotros, en lo que nos vestíamos o íbamos en el auto o cosas así, recordábamos el himno nacional porque nos lo ponían ya sea en la radio o en la televisión. La falta de práctica es el principal motivo por el que las personas podrían estar olvidando el himno. Los mexicanos han entonado la canción desde pequeños, principalmente en ceremonias escolares, pero al pasar el tiempo dejaron de cantarlo, lo que provoca confusión en las estrofas o en algunos casos se olvide por completo. Para los cantantes mexicanos, esto no es justificación a sus equivocaciones, pues supuestamente ensayan todo lo que van a cantar. Máxime si será en vivo o si la canción representa al país. Para Imagen Poblana, Cintia Castro.